Ese showman en la casa perros Boombox, Malatama, Hot Play de la Cangrera Y Malcomen, vaga el 98 Boombox, los ator Ey yo, ñeros, ñeras, ñeres Estamos en la Ciudad de México Somos batallas canábicas A mi izquierda, ¿quién tengo? Ey yo Es el showman en la casa perros Boombox, Malafama, Hot Play de la Cangrena Lucky Dog en las prendas Quiero su puto ruido A mi derecha, preséntate It's my moment Vaga el 98 Boombox, los acosta Venimos a matar un farsante a la verga Porque para nosotros la pacheca es cosa Es cosa Es cosa Ground Ya vas al gimnasio, te metes a asteroides No ves que esa mierda tu cor ataca No la aprendiste en el Proyecto Manhattan Un buen físico también mata Pero tienes ideas mal aterrizadas Doble sentido, sin ser doble sentido Neta, eres una mamada Que se siente un culo por tener un tallo en la barra Barra Haces que tu mujer tenga inseguridades Eres un culero Ha visto como te la jalas Mientras veas fotos de alguna modelo Le dices, te amo, pero lo siento Sufro dismorfia Por eso veo otro cuerpo Pero a ver, puto ¿Crees que vamos por tu piel Porque eres un animal en batallas? Que los que facturan Se hacen de un hogar Porque tú les escribes las barras Ni que fueras albañil Para decir que por ti se hizo la casa No mames ¿Te gustan las colaboraciones De los Rich Vagos Entre la jera y el revólver? Estás mal del cerebro Dices ser bien rapper Pero eres bien joto Por cómo disfrutas ver juntos A los mismos miembros ¡Pendejo! Pero a ver Te cambió la percepción La última edición de Bazooka Pues ya cree que le gana a Eptos Porque no entendió de Barras Luna Pero no mames Hoy tengo bien zafado del coco, hermano Tanto que creo que las teorías conspirativas Van de la mano Si escuchas el canto de una mujer En medio del mar Te llevan los aliens Lo aprendí en el tráfico Si se escuchan las sirenas Se abren las naves Y hemos sido estelares últimamente En ligas que buscan hacerse de un hombre Yo, Batalla Navi Ecomoc, Reno Tú, aún siempre freestyler No es lo mismo ¿Lo notaste? El barrio rap Es como hacerle sexo oral a una ruca Solo hay que saber Con quién bajarse Pero cómo te paras de culo Si para los pochos Te ganó un comediante O sea que ni soltando dinero En una batalla Te aceptarían ¿Lo entiendes? Ni aunque fueras a Estados Unidos Te atacaría un terrorista Pero Quiero que tengas los huevos Para responderme lo siguiente ¿Que tú ya no batallas Si no te pagan? A huevo, puto ¿Entonces el ogro El día de hoy ¿Te corrió una lana? ¿O estás aquí Para mostrarnos Que eres bueno Haciendo workplace Por romper tu palabra Pero a ver ¿Quieres ir al aniversario De barras de plomo? Pero ni llorando En comentarios Te dieron spots Son facts Yo iré a atropellar Y matar un local Esa es la meta Te cate pa'l norte Pues van a ver Al asesino En ruedas Pero a ver A ver Tú Nunca fuiste un mal hijo Nunca fuiste de barrio Hasta tu jefa En comentarios de Facebook Te ha desmentido Deja de hacerte loco Aunque quisieras Que esa mujer tuviera cataratas Para que por fin Te vea con malos ojos Pero Güey No por fumar 24-7 Eres barrio Hasta los Wexican Lo hacen Son facts Barrio Es aquel que lleva comida A su casa Y eso lo hace tu princesa Lo descubrí Cuando esa perra Fue mi sirvienta Ella sí es bien barrio Sabe poner el plato En la mesa Pero no mames Bajo los efectos De la coca Le pega su ruca Y cuando la ve Con moretones Delira que ve Un águila púrpura Ya sé Parece que no entiende Nada Pero no ven Que a esa Pe morada Güey Es que tu ruca Te viste Te calza Te da para tus drogas Eres un bono Para nada Es la neta Traes el trauma De que te abandonaron Con la abuela O por qué Permites que aún Te mantenga la vieja Porque en serio Güey No trabaja Su ruca lo mantiene Le dice No mames amor Tengo que innovar El juego Por eso le dedico Todo mi tiempo A esto Yo sé Que ustedes No entienden Nada Digo Tengo Voy a ver Güey 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 Porque tú Porque güey Tú no trabajas Tu ruca Te mantiene Le dices Tengo que innovar El juego Por eso le dedico Todo mi tiempo A esto Y ella Y ella le cree Pues claro No mamen Que no ven Que si no Valjale Y a ver Esa ruca Tiene una página Porno Donde tres culeros Se la cogen Esa mierda Da asco Estudió las porterías De fútbol Para que la red Se vea Tiene que estar Con tres palos Ya viene Lo masculero Güey Pones a tu hijo Escuchar tus canciones Para tener más views El honor de rapper Te quitas Te imaginas Que el día El día de mañana Lo maten Ni en el asilo Ni en la música Tendrás más visitas Pero quieres Que tu hijo Se mueva en el barrio Como en una pista De baile Neta Vives con retraso El día que te maten Por jugarle al gánster Él va a ser el vivo retrato Del bar El Rap Porque hasta él Va a olvidar tus pasos Porque hasta él Va a olvidar tus pasos Pero a ver Silencio Silencio Porque hasta él Va a olvidar tus pasos Pero ya les contaste Que ese hijo No es tuyo Y sé que la verdad Te aterra Pues tu ruca Se cogió un freestyler chileno No ves que tiene pinta De una perra cualquiera O por qué crees Que le puso ese nombre No ves que oculta Que ama Teorema Pero no te preocupes Cáchala No te preocupes Que él crecerá Viéndote como su figura paterna Tanto que va a dar la vida Por ti Aunque eso te cause dolor El día que eso pase Recuérdalo como Wenhart Porque él va a dar la vida Por el show Tiempo Happy Drip Fue una pinturaza ¿Verdad? Que se llama Charlie Hola Sean todas bienvenidas Bienvenidos y bienvenides Tenemos la presentación Forjando que aquí nosotros Te vamos informando Transmitiéndolo directamente Desde Porque para nosotros La pacheca es cosa Fede Raúl Quítese la gorra Por favor ¿No? ¡Qué chulo copete! ¡Qué chulo copete! ¿Acaso es un fade invertido O así son los nuevos taper? Pues hoy Le cumple el sueño al negro Y va a parecer que tiene afro Cuando en la cabeza Le deje clavado el peine Pobre reptil sin escamas Hechos de distintas pieles Tú embatallas G.I.O Primero cobra Luego sueñas con la serpiente ¿Piensas que Eptos Te va a llevar a su liga? Díganle que despierte Sigue soñando Que algún día Tony le va a dar tablas Como si el puto Fuera skater It's my moment Puta no lo creo A poco de un año para acá Ya no te come la inseguridad Y te salieron huevos No te hagas pendejo Sigue siendo el mismo morro Que no quería batallar Con chunga Por miedo a que lo vetaran En Morelos ¿Cómo traicionas A tus recuerdos Y pretendes ofender Al mismo que algún día Le pediste consejos Si me quieren clavar Una daga Que sea de frente Y en el pecho Porque atacarme Por la espalda puta Esa mierda Hasta los que amo Me lo han hecho Tuve boca de profeta Cuando dije que algún día Es más que el llavero Es más que el llavero del acorde Y el chavo del salvatore Por eso hoy vine a dejar Marcado este puñal Para que sepan Que daga Por mí tiene nombre Es más que el chavo del acorde Que tu frente Que tu frente ha sido la única Que siempre te ha dado entrada Es más que el chavo del acorde Es más que el chavo del acorde Guacha Me has pedido batallas Paros Y te he dado todo Niégamelo Y te va a crecer la nariz Por mentiroso Ahora si tus compas Dicen que eres bueno Es porque yo hice más verga Su pinocho Guillermo del Toro Me cancelaste hace un año Porque te dio culo Niégalo puto Pero si aún seguimos Viendo al burro en el cuento Es porque siempre anda Detrás del ogro Dijiste que te juntabas Con puro dos caras Por eso te jalamos nosotros O sea que el boombox Te salvó la noche Tú solo nos diste la señal Como el comisionado Gordon Morro Hasta cuando al agua Mis oponentes Me sigo viendo hábil Que no se les haga extraño Si me ven bombardeándolo Con flores Como la pintura de Bansky Nah, nah, nah Hoy haré que todo te ofenda Hasta que me funen Y parezcas la DEA Por cómo vas a tirar la Barbie Por cómo vas a tirar la Barbie O sea que si te envío En ataúd al más allá Pensarán que fuiste Generación de cristal Cuando en esa caja Vean el sello de frágil Y así como eres de débil La droga te mataría fácil Y nos quedaríamos helados Por verlo hundido De tanto impactarse Con el hielo Igualito que el Titanic Fácil Primero Raquen Luego este bastardo Ya parezco fiesta De Freddie Mercury Abusando de los enanos Solo es una dosis Y ya te andas ponchando Eso te pasa por calarte Con ligas Que no son de tu tamaño No te cansas De ser una mierda Y tirar tus chances Por el caño De tantas cagadas Parece que vives En Trainspotting Verás tu vida Pasar a través Del excusado Y no sientas Que le ganaste al reno Porque diste un nivelazo Más bien lo aburriste Tanto Que esa mierda Fue como convencer A un normalista Manifestándose en carretera Todos vimos Como el profe Te cedió el paso Partido de Liverpool Lo que Jürgen Manda al ataque Vuelve al show Cada vez más ofensivo Tú me vas a hablar A mí de perder un tiro Y cuando empezaste A batallar Te decían El altar de la Virgen Por como Juan Te puso los ladrillos Ya que no tuviste huevos Para aferrarte A tu otro equipo Ahora confórmese Con ver cada vez Más distantes A tus amigos Le voy a vaciar El metal por detrás Palasgón Sollando fino Hasta parece Que le certifico El álbum Por como le lleno Los discos De platino Mijo A ti te decimos Germán Soler Eres el más inútil De los Acosta A este güey Le decimos Germán Soler Es el más inútil De los Acosta ¿Quieres una sesión Con Visa? ¿O por qué buscas Pegar grabando Con cualquier productor De gorra? Lo malo Es que suenas Tan culero Que pareces Un comensal moreno Por como te discrimina La sonora Ya me cancelaste Una vez Me preocupaba Que lo hicieras otra Y que por miedo Al baile Inventaras Que tienes fiebre En sábado Por la noche John Travolta Puto Yo soy la cara De boombox Tú nada más Juegas para nosotros Eres tan mi chavo Que si te miro crecer Yo mismo te levanto Orgulloso Como Cody Rhodes Y Randy Orton ¿Quieres saber más Del under? Ven y pruébalo Desde el fondo Historia Americana X Voy a hacer que el negro Se coma las banquetas Edward Norton ¿Qué pasó puto? ¿No que en canábicas Darías lo que no Diste con otros? Yo me fumo este gallo Y al que sigue Lo poncho No es un partido De básquet Pero me ven Echándole bolas Y es con la planta Como los Celtics De Boston ¡Tiempo! Porque para vosotros La pacheca es cosa Es cosa Es cosa ¡Viva! Ojalá ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.